Bienvenidos al amor libre, porque de eso se trata. Estamos en esta vida para acompañarnos los unos a los otros, para dar, para recibir desde la libertad. El amor no sabe de otras locuras, sino se va, se aleja de nosotros. El amor solamente vive libre y volando como el cóndor y el águila. ¿Queréis ser amados? ¿O sentir amados? ¿O sentís amados? Sí, sí, sí. Oye, sí, sí, sí. ¿No os habéis levantado alguna vez en estos momentos en los que tienes el guapo subido? El Eros está siempre presente, pero esta vez el Eros está tocando la puerta y decirle a ella, se acabó de no hacerme caso. Estoy aquí. Y te dice, mira cómo estás. No sabéis despertados, sabéis mirar al espejo y dices, joder, ¿y si estás solo o estás solo? Y dices, qué desperdicio. Los hombres sobre todo dicen, joder, ¿y ahora qué hago con eso? Hay que tener una lista para ello. Y esta mujer cumple esos requisitos, pero por supuesto está casada y le dice a su marido, mírame, hoy me siento acariciable, quiero estar dichosa entre tus dedos, quiero ser acariciada, solo acariciada. Sí, amor mío, mírame, hoy me encuentro tan dichosa y tan diosa y tan hermosa que quiero ser la inspiración de tus colores. Amor mío, mírame, quiero ser gozada con tus manos, que sea una escultura, que me dibujes el contorno y con tus manos muestres lo hermosa que soy. Amor mío, cariño, 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 ¿me estás escuchando?